En el marco del mes de la niñez, el 27 de abril, se les hará un homenaje en el parque principal a partir de las 2 de la tarde. Será un espacio de entretenimiento y recreación donde todos los niños que vivan en Guarne pueden participar. La oficina de comunicaciones de la alcaldía municipal estará realizando actividades para el día de la niñez. Les contamos en qué consiste esta iniciativa. Bueno, el mes de abril es tradicionalmente el mes de la niñez y la recreación. Y en todo el país se celebra jugando esta fecha con todos los niños, con los más pequeños, que en el futuro van a ser los colombianos que van a desarrollar este país. Y nosotros desde la administración municipal acogemos esa celebración. Y es así como este viernes y este sábado tenemos dos grandes eventos para disfrutar con los niños jugando. El viernes es para la primera infancia, los niños que están institucionalizados en los kinder, en los centros de desarrollo infantil, que va a ser en el Inder a partir de las 8 de la mañana. Y el sábado es la gran celebración de la niñez entre los 5 y los 12 años, con una gran feria, una gran festividad en el parque, en el renovado Parque Santander. Vamos a tener diferentes actividades, juegos mecánicos, piscinas de pelotas, inflables, pero todo en gran cantidad y de gran tamaño. Vamos a tener una gran feria con la que vamos a celebrar esa fecha y vamos a conmemorar la fecha de los más pequeños del municipio. Se extiende la invitación a todos los padres de familia para que se acerquen con sus hijos y se unan a esta celebración, compartiendo una tarde de actividades lúdicas con los más pequeños.